ya estamos como andan todo bien avísenme si se ve si se escucha bien por favor así le metemos vamos a vamos a vender por acá avísenme por favor si se ve, si se escucha bien aguantamos 5 minutitos y arrancamos vamos a vender por acá yo mientras voy vendiendo acá en las redes para que la gente se vaya sumando aguantenme un cachito saludos de Mar del Plata mi vieja que está Ariel de José C. Paz el Beto buenas noches Facu muy bien se ve y se escucha bien ¿no? ¿estamos bien? estamos bien los 33 Miguel Tawada todo perfecto Ale Maldonado muy bien Sergio Acosta Kalil Lizayo joya buenísimo bueno bueno muy bien ahí hincha del IFC buenas noches Pablo Paura se escucha y se ve de 10 dice Juaninho Casares muy bien Leonardo Torres dice acá laburando te mando facturas para el mate si acabo acabo de cenar pero todo lo que venga de arriba es bienvenido como siempre Marcelo Zapata un amigo Horacio Monesterolo Fabián desde Temperley Italia 90 que pregunta se va Tevez bueno ahora vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando como corresponde aguantemos dos minutitos que se sume toda la banda que arranque un cachito antes a propósito porque estoy terminando de configurar unas cositas de acá así que ya le metemos ya le metemos 6 6 7 7 7 7 8 8 9 listo, ahora sí se escucha de primera, perfecto Pedro Morielo Juan Bousas César Navarro, el amigo como siempre bueno, acá se pusieron a hablar del tema TV ciclo terminado, va a durar hasta la última fecha muy bien, un abrazo para Rodrigo Coltrinari Adrián Turco estalló la guerra Gustavo López contra Ducatenceler y Azaro bueno, viene hace rato eso, ¿no? Fernando Nassif de Santiago del Estero no braves desde la cabina del estadio que se escucha feo sí, ¿sabés lo que pasa Fernando? que como nosotros en la transmisión terminamos mucho más tarde que el partido por ejemplo, el otro día el partido terminó 8 y cuarto y nosotros terminamos la transmisión 9 y media encima como estaba así en el auto porque no sé si vieron en mis redes que me hurtaron y me rompieron el vidrio del auto lo tuve que pasar por el seguro y demás entre que salía de la cancha me tomaba el colectivo hasta mi casa y todo lo iba a grabar a las 12 de la noche y a veces está más bueno grabarlo en caliente que dejar pasar mucho tiempo y llegar a mi casa cansado sí, se escuchaba bastante feo porque estaba con un micrófono de repuesto no estaba con mi equipo, digamos pero bueno, fue algo circunstancial no va a volver a pasar calcuro Adriana Canchara, se habla de Facu, se ve muy bien ¿no te parece raro que los partidos que tienen que poner todo para salir adelante los jueguen mal? sí, sí, a ver en todos los partidos tienen que poner todo yo creo que el problema de Independiente es cuando se asume protagonista cuando juega con equipos que claramente son inferiores a nosotros ahí le cuesta le cuesta ponerse el traje de candidato ya no pasó una vez pasó mínimo 4 o 5 veces en lo que va de este año si sumamos el año pasado, bueno muchas más Emanuel dice, creo que Tevez llegó a su techo como entrenador y ya no tiene más para sumar en Independiente ¿vos qué opinás? es raro el análisis de Tevez porque si uno agarra lo macro desde que llegó hasta ahora sumó más del 55% de los puntos que es bastante de hecho se ubica entre los mejores en cuanto a estadísticas de los últimos años pero en lo que va de este 20-24 el equipo no juega nada y si no queda entre los 4 primeros claramente es un fracaso y debería replantearse su continuidad sin lugar a dudas yo creo por la información que tengo que los dirigentes no lo van a echar no es la idea pero Tevez puede llegar a a pegar el portazo vamos a ver qué pasa el viernes con Banfield si se va Tevez, se va Grindetti no, no, eso no corre al menos por ahora se tendría que haber ido después de Riestra bueno, yo dije que era un partido saca técnico sin duda Fernando dice hola Facu desde Don Celar caliente como una pipa imaginate lo que viajo para ir a ver Independiente y vengo tan frustrado bueno, sí, la verdad que es es un bajón eso el otro día me cruzaba con con chicos de la Peña de Mar del Plata de Olavarría y yo pensaba esto se tiene que volver 4 o 5 horas hasta la casa después de ver este este espanto es durísimo Facu no le pusieron cláusula a Tevez cuando la renovaron sí, tiene cláusula de revisión anual es decir sería a partir de diciembre por eso digo que la información que tengo al menos por ahora es que en el peor de los escenarios la dirigencia no tiene pensado echar a Tevez pero tal vez se vaya él por su cuenta vamos a ver que pasa igual faltan una o dos semanitas dependiendo de los resultados Eliguel Rojo que se suma un abrazo Seba Portos gracias por estar qué triste que algunos hinchas quieran que quedemos afuero para que venga Holland sí, a mí me parece muy triste eso también pero bueno cada uno tiene su opinión Pablo dice este equipo tiene miedo escénico Benja dice hay que bancarlo a Carlitos tenemos un equipo para pelear en Nacional B no yo creo que el equipo para pelear en Nacional B lo tuvimos el año pasado ahora tiene un plantel relativamente aceptable independiente yo lo dije desde un principio incluso cuando estábamos en la cresta de la ola yo creo que no tiene un plantel para pelear de campeonato mucho menos para salir campeón pero para salir cuarto de 14 sí sin lugar a duda más jugando un solo torneo porque si vos tenés Sudamericana Libertadores bueno ahí ya tenés que mechar pero en un torneo local que encima con este formato que te invita por lo menos a llegar a los playoff no salir entre los cuatro primeros claramente es un fracaso y deberían considerarlo como tal Facu si se va a Tevez ¿a quién lo pondrías después? yo por mi parte a Holland no lo traigo no quisiera que termine como gallego en 2012 bueno yo tampoco lo traería a Holland creo que mi postura es clara es difícil pensar en un técnico porque no hay muchos que estén libres que vos los puedas llamar y que encima quieran agarrar sabiendo el contexto independiente con las deudas con las inhibiciones con todo el quilombo que hay es complicado la verdad que hoy no tengo la respuesta tampoco me lo puse a pensar así muy en detalle pero yo tampoco lo traería a Holland ya trataría de ir por otro lado che somos 110 en vivo y hay 28 likes le metemos por lo menos hasta 50 me dan una manito Agustín Vidini acá prendido al paredón Facu ¿crees que el plantel le soltó la mano a Tevez? no la verdad que no yo no creo que haya si puede haber algún cortocircuito puede haber alguna cosa que no termina de cerrar como pasa casi siempre en todos los clubes pero soltarle la mano es otra cosa soltarle la mano es lo que pasó con Becaselle no creo que que sea así para nada y agrega Agustín devuelvan a Neves y a Tolosa que están en otra cosa bueno si lo de Tolosa realmente es exasperante me pone un poquito nervioso verlo jugar a Tolosa Neves yo creo que alterna buenas y malas lamentablemente más malas que buenas pero tiene un changui más es un jugador de calidad sin lugar a dudas un jugador de selección pero Tolosa la verdad que está muy bajo cuando fracase Holland ¿de qué nos disfrazamos? bueno esperemos que en caso de que llegue Holland no fracase ¿no? vamos a ver estamos hablando desde lo hipotético no sé qué va a pasar contame que ya renunció Tevez no bueno no Tevez no renunció Sergio dice la cosa es simple sin jugadores de jerarquía no podés ser protagonista bueno pero a ver Sergio yo este mensaje que vos mandaste lo hubiese tomado el año pasado y te decía che tenés toda la razón pero vos hoy tenés a Rey tenés a Isla tenés a Marcones tenés a Neves tenés a Ábalos tenés 4, 5, 6 jugadores de experiencia que saben lo que es bancarse una parada difícil yo creo que el problema independiente hoy es que el técnico está perdido que no sabe a lo que quiere jugar que un día juega con 5 un día juega con 4 otro día marca mano a mano otro día pone 5 volantes otro día lo deja Marcones solo otro día pone 3 puntas después lo deja Ábalos está todos los partidos haciendo algo distinto y esto lo dije ayer en Infierno Rojo y lo voy a repetir acá no me voy a hacer el boludo yo cuando Tevez el semestre pasado cambiaba partido a partido y los resultados se le daban yo elogiaba ese pragmatismo pero porque independiente no tenía nada estaba peleando el descenso y obviamente tenía que analizar hasta el detalle cada partido cada rival porque no le sobraba nada ahora que algo tenés que vos armaste tu plantel que tuviste tu pretemporada entiendo que cambies y jugás contra River contra Boca contra Talleres contra Racing contra Estudiantes que son equipos que están mejor que vos ahora cambiar el esquema para jugar con Riestra para jugar con Atlético Tucumán para jugar con Gimnasia La Plata para jugar hasta con La Ferrer por más que hayas ganado me parece que es al pedo y ahí es donde veo que el técnico está un poco perdido pero bueno ya está ahora ya es tarde diría el bambino saludo para Fausto para Daniel Delgado dice se va Tevez al final de la copa y si no salimos entre los cuatro primeros yo creo que es una posibilidad concreta ¿crees que aún falta un jugador para acompañar a Isla por la derecha? ese jugador es Altita González lo que no se entiende es por qué lo dejó en el banco el otro día más aún para que juegue Mancuello que si bien viene bajo desde que llegó a Independiente lo tiró de extremo por derecha y lo mató porque a Gatas le da para jugar de interno por izquierda lo digo con dolor no es un golpe bajo hacia Mancu lo tiró en una posición donde lo físico es fundamental la velocidad es fundamental y ya no está para eso tiene 35 años Mancuello ¿qué técnico te gustaría que venga si se va Tevez? bueno es complicado desde lo ideal sin analizar lo económico el contexto todo a mí me gusta mucho el Luis Ubeldía me parece que en los equipos donde estuvo rindió tanto en Lanús como en Racing ni hablar en Liga de Quito es un técnico que me gustaría que venga y después de los terrenales de los que están acá a disposición que vos podés llamar y capaz agarren la verdad que no tengo uno no hay ninguno actualmente que esté como para agarrar Independiente que tenga una cierta jerarquía la verdad que no hay por eso es medio complicado también si Tevez se va pero a la vez veo como juega el equipo y me parece que está más cerca de la salida que de la permanencia el técnico es la realidad Oliver me dice Facu querido con una mano en el corazón Martín Roldán no está un poco oficialista bueno deberías preguntárselo a él yo la verdad que no no lo veo así está clara la postura de digamos de tratar de cambiar la estructura y de cambiar lo que pasaba con los Moyano yo no tengo duda que si a Martín le preguntás y capaz lo estoy sobreinterpretando debería decirlo él pero si vos le preguntas si prefiere el modelo del club con los Moyano o en la actualidad aún con todos los errores que hay no tengo dudas que elige esto y yo también lo elijo y no por eso me considero demasiado oficialista porque ustedes verán que cada vez que hay que pegar o no sé si pegar contar lo que pasa o dar una opinión de los hechos no suelo tener pelos en la lengua y yo creo que Martín es parecido pero bueno de última preguntárselo a él a ver qué te dice Rodrigo dice salvo el clásico en la cancha de Racing todos los partidos importantes pechearon y pero Rodrigo mira cuando jugamos con Vélez de local que debutó Tevez si perdíamos quedábamos en descenso y ese partido lo ganó y Independiente jugó relativamente bien con River de local era un partido chivo lo empatamos y no nos cobraban un penal clarísimo y jugamos mucho mejor que ellos cuando fuimos a la plata con Gimnasia también en un partido de 6 puntos lo ganamos cómodo no sé si es tan así hubo partidos que quemaban que eran chivos que eran duros y este equipo los ganó y hasta incluso jugando bien el tema es que hubo como un quiebre para mí cuando arrancó el año que nunca volvió a tener esa intensidad o esa idea que Tevez le quiere dar al equipo los partidos que ganó casi todos fueron por arrestos individuales tal vez salvo el de Central y el de Argentinos que el equipo hubo momentos en los que jugó bien pero después fue todo medio a la buena de Dios y ahí está el tema ahí está la preocupación porque ya pasaron varios meses de laburo de este cuerpo técnico y todavía no se sabe bien a qué quiere jugar o por lo menos mejor dicho en un momento se sabía y ahora ya no entonces no aparecen las respuestas cuando deberían aparecer antes que se vaya Tevez se tiene que ir toda la comisión directiva ellos son los verdaderos culpables dice Juan Ale dice Tevez está perdido como Kung Fu en el Unicenter Adriana dice Facu no me contestaste ¿por qué pierden en los momentos decisivos? raro ¿no? y que aparezca el Kung ¿será para privatizar? bueno Adriana creo que te contesté para mí pierden en los momentos decisivos por estas tres cosas que te dije porque no se sabe a qué quiere jugar porque cuando tienen que asumir un rol protagónico estos jugadores no lo saben materializar no lo saben canalizar y bueno lógicamente debe haber ahí algún factor psicológico emocional emotivo que hace que que bajen la guardia siempre en la recta final no soy psicólogo no estoy en la cabeza de los jugadores pero ya no es la primera vez que pasa hace años que viene pasando eso en Independiente como que arranca relativamente bien y siempre se termina pinchando y lo de Abuelo y la privatización yo lo veo absolutamente lejano sé que hay uno o dos vivos que están ahí tirando la caña a ver si pescan pero no lo asocio así tan directamente por lo menos por ahora no va a pasar eso en Independiente no les digo que que se queden tranquilos porque siempre hay que estar alerta con estos vivos con estos oportunistas como les dije recién pero es algo lejano por el momento es algo lejano y por suerte es lejano saludo para Fausto de Chubut para qué sirve Sporle dice acá bueno si supiese te lo respondo la verdad que muy flojo hacer un cambio 3x3 para tratar de ganar un partido muestra un poco lo perdido que está el técnico Sergio dice Facu no te parece que a Tolosa le queda grande la 10 y claro a Tolosa le queda grande la camiseta Independiente imaginate lo que sería la 10 igual no es la culpa del pibe que le hayan dado la 10 en estos últimos años se le han dado a jugadores que prácticamente Rosa la falta de respeto por ejemplo Aibor por ejemplo Erbiti y eso es un tema de la comisión directiva que con tal de dársela a cualquiera para que tenga la 10 y para que la camiseta sexiva y marquetineramente dé resultado bueno hay que usarla yo la 10 Independiente la congelaría hasta que aparezca uno que realmente la merece o si no como hicieron los Chicago Bulls con Michael Jordan que retiraron el número 23 bueno yo retiro la 10 y que sea un homenaje en vida a Bochini por ser el que mejor la supo usar y el que identifica el paladar que tiene este club pero antes que dársela a cada uno mamita saludo a Martín que está en Bariloche el técnico tiene que ser Cerrizuela dice Facundo bueno estoy totalmente en desacuerdo pero gracias por comentar saludo para Cristiana que dice se va a Tevez y a quien traemos es una buena pregunta Juan José Iglesias dice basta de mancuello saludo para Hernán de Villaluro Julián dice o sea que en diciembre se podría revisar el contrato de Tevez y no habría que pagarle nada claro exactamente Ramiro dice cuando vamos a dejar de comer basura y es una buena pregunta ya estaríamos no ustedes fíjense que estamos en 2 de abril día en homenaje a los caídos en Malvinas le mandamos un saludo si conocen a alguien algún familiar algún amigo y demás y ya casi que el año está tirado a la basura porque en este torneo dependemos de un milagro la Copa Argentina sabemos que siempre nos es esquiva y el segundo semestre además de ser un año raro por el tema de la Copa América los Juegos Olímpicos y demás tenemos un torneo largo y sabemos que si Independiente no le dio para un mini torneo de 14 fechas un torneo largo prácticamente tenemos que pegar un giro de 180 grados que ojalá lo demos pero la verdad que lo veo medio complicado así que pinta para otro año complejo 160 somos en vivo hay 58 likes hoy si tenemos que llegar a los 100 sí o sí hoy si me voy a poner firme hay que llegar a los 100 likes por favor Tolosa tiene que ser titular es un buen jugador bueno por el momento el Independiente no vi que lo haya demostrado es cierto que no jugó mucho no les obliga pero lo que jugó flojito Erbiti te parece darlo una oportunidad como técnico no yo iría por algo un poco más con un poquito más de espalda los Juárez no se dan cuenta la camiseta que tienen saludos para Carlos Islo siempre somos actores de reparto nunca protagonista dice Ramiro me gusta su belía dice portal bueno ahí coincidimos Ariel me dice Facu que opinión tenés de la conferencia de prensa que dio Tevez y fue un desastre la verdad Tevez dijo que estaba orgulloso de sus jugadores no le pateamos al arco al último de la tabla Tevez dijo que es complicado empatar un partido cuando la cancha está insultando Tevez que querés que haga la gente que te aplauda estás en Independiente no estás dirigiendo Yupanqui es lógico que si estás jugando de local el equipo no patea al arco estás obligado a ganar y jugás con el último si van 20 25 el segundo tiempo la gente se va a poner a murmurar y a putear eso pasa en Independiente pasa en Racing pasa en River pasa en Boca y pasa en el Real Madrid deberías acostumbrarte un poco Tevez no estás declarando tomando una gaseosa en el palco sos vos el técnico vos tenés que encontrar la respuesta si encima haces 3x3 sacás un delantero porque decís que Ábalos y Pucha estaban estáticos y a los 7 minutos pones otro delantero como Canelo para hacer lo mismo que estaban haciendo los dos anteriores es complicado es complicado que la gente no se ponga nerviosa así que no me pareció una conferencia de prensa muy mala Milito bueno Milito acaba de agarrar el Atlético Mineiro máximo no primero que ya de entrada no iba a agarrar y bueno en este contexto menos no es raro no es raro que la reserva campeona no use ni a un jugador bueno si a ver lo dije el otro día en infierno para mí lo raro es que en independiente la primera opción de recambio no sea un juvenil voy a un ejemplo el cuatro titulares Isla estamos todos de acuerdo joya si Isla no está no puede jugar Bufarini tiene Juazalle porque es un pibe del club porque lo viene haciendo bien y porque le tiene que dar rodaje voy a otro ejemplo nos falta juego en el medio bueno el primer cambio no puede ser Tolosa el primer cambio tiene que ser Ruiz porque es un pibe del club y lo viene haciendo bien y demás lo mismo que hablábamos antes había que hacer un cambio en la mitad de la cancha no puede entrar Mulet cuando estaba Mulet tiene que entrar Atencio o es un pibe del club vamos a los centrales se te lesiona uno no puede estar el Isalde por encima de Quiroga por más que Quiroga tal vez no sea mejor que el Isalde porque la verdad que no lo sé porque no lo vi nunca en la primera pero vos le tenés que dar rodaje a tu patrimonio no a los que vienen a tapar al patrimonio desde ya la respuesta es che a esos no había que haberlos traído estamos de acuerdo eso es otra discusión pero una vez que ya los tenés siempre la prioridad la tiene que tener el pibe después sí si vos tenés uno mejor en su puesto no sé entre Isla y Salle la verdad que no dudo mi titular es Isla no sé a ver en algún jugador creativo en la mitad de la cancha entre Saltita González y Ruiz bueno la verdad que yo lo veo mejor a Saltita que a Ruiz pero Ruiz tiene que ser el reemplazo de él no Tolosa ¿entendés? o si lo quieren llevar a un extremo no Luna pero bueno ya hay un mal armado de plantel que viene de arrastre y por el momento esta comisión directiva no lo ha solucionado en su totalidad Nicolás dice Facu ¿realmente pensás que Holland es el indicado en caso de que se vaya a Tevez? no 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 yo creo que no yo creo que es una opción que no habría que descartarla lógico porque bueno más temprano que tarde va a volver a dirigir Independiente Holland pero no me parece que este sea el momento Leandro dice equipo largo lento y sonso los jugadores están desmotivados el cambio constante no ayuda acá bueno se armó un debate sobre Tolosa Cristian dice desde el comienzo de la copa dije que estaba mal armado el plantel sin extremos cualquier equipo nos plantea darnos la pelota y cerrarse bueno yo no coincido en que esté mal armado el plantel si coincido en que los rivales ya se dieron cuenta cuál es la fórmula toma la pelota vení a atacarme y si no se te queda una idea en algún momento te clavo eso lo han hecho casi todos y les dio resultado con Banfield habría que jugar en el medio con Marcones el Tati Saltita coincido totalmente con Fabián Piñanes hay equipos que tienen mucho menos y producen mejor juego con nosotros es verdad si no clasifica a Tevez se va quién viene después ¿Holland? bueno yo creo que sí que si no clasifica es probable que se vaya no sé quién vendrá Mancuello siempre titular sí no sé por qué la verdad que no lo sé porque no adentro de la cancha no defiende su titularidad está claro la solución no sería en las sociedades anónimas en el caso como un club como independiente no para mí no Ábalos al banco ya la de bancarlo minchó los huevos un gol en 12 partidos Canelo adentro con Puch es un pibe bueno yo también creo que Ábalos ya está como por lo menos para probar algo distinto porque probaste toda la copa con Ábalos y el equipo no funcionó él tampoco a nivel individual se lo vio muy motivado se lo vio muy metido salvo tres o cuatro partidos yo también probaría con algo distinto Natalia una lástima que se lesionó Jiménez pero bueno yo también probaría entiendo el enojo lo que no entiendo es cómo putean a los jugadores va a ser que jueguen mejor durante el partido y no no pero lo que pasa es que es un cúmulo de cosas yo tampoco soy abonado del putear por putear pero bueno che pucha son 14 equipos y no podés salir cuarto cuando independiente va a pegar el golpe en la mesa medio complicado viste jugar así Cristian Agrecho un saludo que ingresos tiene independiente para afrontar los 5 millones de deuda que se le vienen bueno por el momento ninguno alguna renovación de sponsor renovación con Puma hay un millón de dólares por Velasco que anda ahí dando vuelta vamos a ver si se puede llegar a cobrar o no pero independiente va a quedar inhibido sépanlo de acá hasta que se abra el mercado de pases en junio va a quedar inhibido en ese interín tratará de juntar la guita como para ir pagando algo pero esos 5 palos no van a aparecer es muy probable salvo un milagro salvo que cambie algo en estas semanas que independiente del mercado próximo de pases no puede utilizar a sus refuerzos en caso que incorpore y va a jugar la segunda mitad del año con el plantel que tiene ahora salvo que repito aparezca por arte de magia esos casi 5 palos se levante lo de gaibor y lo de gastón silva y ahí bueno se vuelve a la normalidad vamos a ver que más saltita cuando entró ya se supo por qué no arrancó de titular bueno entró en un partido complejo también entró con el partido caliente con el equipo que nos daba dos pases seguidos con todo el rival metido atrás yo saltita la verdad que no lo saco del titular nunca pero bueno son opiniones marcelo dice facu teo regala el medio campo con mancuello es verdad el otro día regaló el medio campo contra un equipo que lo único que vino a hacer es tratar de batallar en el medio campo es insólito pero bueno es lo que pasó gago no es hincha del rojo sigue sincha independiente gago pero bueno está dirigiendo en el guadalajara de méxico le pagan un cajero de dólares por mes que tal isla de 4 y salle de 8 puede andar también salle naturalmente juega de volante por derecha saludos para el chivo de bernal leandro me pregunta que pienso el audio de grindetti lo hablamos en el último paredón un verde grindetti por mandar ese audio después se tergiversó desde mi punto de vista a donde iba destinado el mensaje pero un amigo me dijo y tiene mucha razón siempre el tonto a la hora de que se filtre un audio es quien lo manda así que coincido con esa lectura que te parece Avalos bueno lo dije recién que me parece que está como para salir tenés a Holland o el dry y gago para traer dice alfredo natalini saludos para la muralla saludos para danielle puntalara demás se sabe que va a pasar con el burro de Lizalde no todavía no porque la deuda persiste así que hasta que no se cancele eso yo calculo que va a seguir entrenando con el plantel pero sin lugar en la lista de concentrados ese es un clavito que nos quedó de la gestión Montenegro Maldonado Moyano y demás Eli del Rojo me pregunta cuál sería la diferencia principal entre el moyanismo y esta comisión directiva bueno yo creo que tiene muchos puntos vinculantes pero hay uno que claramente le juega a favor independiente es que no están los Moyano ni Maldonado al no estar Pablo Moyano y Jojo Maldonado independiente mejoró potencialmente su salud democrática institucional después esta comisión tiene mil errores alguna que otra virtud pero desde mi punto de vista repito que no esté Pablo Moyano y que no esté Jojo Maldonado independiente es algo absolutamente saludable para la institución esa la gran diferencia y después bueno hay algunas cositas que también yo he discutido con varios miembros de la comisión directiva por algo que dije que no gustó que no cayó bien pero siempre con respeto siempre con altura nadie me vino a prepotear nadie me vino a apurar nadie me vino a amenazar en ciertos modos en la chiquita como se dice el club está mejor lo que pasa que bueno la pelota no entra han hecho miles de millones de cagadas porque la verdad que en un año y medio un año y ocho meses casi que es récord de cagadas eso lo sabemos todos pero así todo desde mi punto de vista con todos esos errores y con todos los quilombos que tenemos el club está mejor que la etapa de la segunda gestión de los que más para qué pagamos dos palos a Avalos si no le tiran un centro bueno situaciones si bien fueron pocas ha tenido Avalos el otro día tuvo un cabezazo casi en el área chica lamentablemente le salió al medio del arco pero a la suerte tenés que acompañarla también con movimientos con diagonales con es medio complicado jugar en independiente de nueve y más si lo haces de manera tan estática como a veces Avalos lo hace entonces yo coincido que no lo hemos alimentado como corresponde o como le daban de comer en argentinos pero tampoco para llevarlo a un papel de víctima hay algo ahí un poquito de cada cosa papelito sacarelo te quiero mucho fácil te dejo mi like y la alegría de verte bueno papel qué hombre hoy te dejé solo en esa vuelta rosquera pos infierno rojo pero mañana ya vamos a volver al estudio principal de la radio te se tiene que quedar con estos jugadores solo él puede sacar algún punto dice cristian el plan 360 de te es era agarrar el equipo en descenso sacarlo y volver a dejarlo donde lo agarró dice el metis toffeles con manfield hay que poner bueno ya fabián comparte el medio campo verdad si no pones el equipo no hay mañana rey isla fedor colazo y costa marcone y el tata dice césar navarro si yo creo que va a ir por ahí no sé si el tata cris césar perdón pero los los que pusiste en defensa y marcone yo creo que van a estar independiente no tiene chance de clasificar tebe se va con talleres daño pierda dice daniel jiménez que más no tenemos técnico tebe se está ganando experiencia con nosotros está improvisando dice alejandro facu para vos tebe necesita todos los partidos cambiar el once dice gonzalo no no lo dije recién para mí hay ciertos partidos que si vos tocás modificás alguna cosita está bien ahora todos los partidos cambiar 3-4 jugadores me parece totalmente innecesario la situación de tebe me recuerda a la de caruso lombardi levanta el plantel pero después se caen dice jose marcelo ricardo rojo entiendo al escucharte que vos no pensás o al menos no opinás públicamente que la actual dirigencia es cómplice del anterior con la que negociaron impactaron impunidad y continuidad del sistema ricardo debe haber por lo menos 15 o 20 videos hablando de lo mismo o si no cualquier programa donde laburo cuando se toca el tema yo no creo que esta actual comisión directiva sea cómplice del anterior porque para mí el 90% de los problemas de la comisión directiva anterior eran por culpa de Yoyo Maldonado y Pablo Moyano si que estuvieron varios en esa gestión como por ejemplo Seohane Montaña y demás que tienen su cuota parte de responsabilidad por eso renunciaron y se fueron algunos desde mi punto de vista muy tarde lo hicieron pero al fin y al cabo tuvieron esa decisión digamos pusieron esa decisión arriba de la mesa pero repito en un club que era gestionado y gobernado por 3 o 4 personas no significa que los demás no tengan culpa de lo que haya pasado porque la tuvieron lo estoy diciendo la tuvieron pero las decisiones las tomaban otros esta es la realidad si me querés creer que M y si no me querés creer o no coincidís estás en tu derecho pero por más que acá opinaban 3 o 4 las decisiones las tomaban otros 3 o 4 repito para que quede claro esto significa que son carmelitas descalzas y que no tuvieron culpa en lo que pasó no tuvieron culpa en lo que pasó pero las decisiones las tomaban Pablo Moyano Héctor Maldonado y Hugo Moyano cuando se le cantaba ir al club o involucrarse un poquito en la gestión además de esto Ricardo cuando vos fuiste a votar si es que sos socio y veías la boleta de la unidad independiente estaban todos los nombres en la boleta salvo el Puma Damiani que después entró como un asesor deportivo a la secretaría de fútbol pero si vos leías toda la boleta desde el presidente que era Domar hasta el último vocal ibas a ver todos los apellidos que integraban esta comisión directiva si a vos no te gustaba o si vos creías que tenían vínculo con el moyanismo y que eran parte del problema no los votabas y listo es así de simple votabas a Rudecindo o votabas a Massa y no votabas a esta gestión que ganó es así de simple ¿qué culpa tenemos los periodistas partidarios de que haya ganado una gestión que según tu lectura son cómplices de lo que pasó antes hubiesen votado a otra lista ganaba a la otra lista y ahora estaríamos hablando del oficialismo independiente sea quien sea como lo estamos haciendo en este vivo bastante claro todo no hay mucha vuelta hola ¿hay oposición independiente? sí claro hay dos listas una oposición mayoritaria que es gente independiente y después está la agrupación independiente que es el moyanismo básicamente que es la la minoría a ni cierto un abrazo grande Martín dice ¿quiénes son los vivos que quieren privatizar? bueno me parece que está a la vista ¿no? uno de ellos es Ritondo que a través de su mano derecha una senadora nacional que no recuerdo el nombre ahora lo hicimos en un video hace poquito está acá en el canal presentó un proyecto para la SAD hoy en día en Independiente el que impulsó eso por fuera del club pero lógicamente involucrando porque Independiente está en el registro de la AFA es Cristian Ritondo todos los demás se pronunciaron en contra de las sociedades anónimas por lo menos públicamente después hay que ver qué pasa en la chiquita me pregunta por la conferencia de prensa de TV ya recién lo hablamos Perchovic dice si renuncia a Grindetti ¿se puede volver a llamar a elecciones? bueno no va a renunciar a Grindetti al menos por ahora la información que tengo y el llamado a elecciones se puede realizar lógicamente pero hay una sucesión de mandato y ahí habría que respetar lo que dice el estatuto perdón por por esto porque estoy un poquito resfriado disculpen tengo un poquito de alergia Ale Maldonado no es que esté a favor de la privatización pero el club es una asociación sin fines de lucro y no metemos un campeonato hace 22 años bueno está bien es cierto el tema es que la privatización tal vez te dé una mano en lo futbolístico pero te pegue un tiro en el pecho con todas las otras actividades sociales que tiene el club si para que Independiente salga campeón hay que cerrar la pileta hay que cerrar el básquet hay que cerrar algunos de los predios porque son deficitarios bueno yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso pero bueno son posturas son decisiones diría Miguel Russo Sebastián dice pregunta estamos sí o sí inhibidos para el mercado de pase de mitad de año sí si no pagamos lo de Gaibor y lo de Silva sí Sebastián estamos inhibidos cuando nos jugamos unas fichas en la presi rula birra y cumbia de fondo bueno cuando quieran ahora cuando haya un parate porque termina la copa de la liga está la copa américa y todo eso podemos meter un poquito de show con la presi rula todo es modo de juego no hagamos timba que hay muchos menores también viendo los vivos bueno vamos 40 minutos vamos con 10 minutitos más y cortamos porque hoy hay mucha gente somos casi 180 97 likes yo creo que llegamos a los 100 la Malvinas siempre se llena a Argentina dice Juan sí señor exactamente no comparto lo del año casi perdido es muy importante para el club entrar a las copas y el segundo semestre te jugás eso dice Matías es verdad es muy muy importante no le diría que es vital es absolutamente decisivo para el Independiente clasificar alguna copa se juega eso viendo cómo viene la cosa va a tener que cambiar mucho porque si sigue con esta irregularidad con este electrocardiograma lamentablemente la vamos a ver de afuera otra vez vamos a clasificar alguna copa no te hagas problema me dice Miguel Tawada bueno ojalá ojalá que podamos clasificar me encantaría hoy me vi Belgrano Inter de Porto Alegre con todo el amor respeto y cariño para la gente de Belgrano ver a Belgrano jugando la Subamericana que encima la Subamericana y a Independiente entregando en Dominico porque juega con Banfield la verdad que es un puntinazo allá abajo que tiene el Azo que no juega estaba con una sobrecarga Sergio ya está entrenando a la par para mí el viernes vuelve a ser titular y además bueno si tenía cinco amarillas pero digamos estaba lesionado si no estuviese suspendido tampoco hubiese jugado que más que más ¿por qué casi la totalidad de los periodistas partidarios se limitan a hacer la crónica de los lógicos fracasos deportivos que se repiten semana a semana año a año y no apuntan en serio a la dirigencia pero Ricardo está bien no hace preguntas incisivas y vale la pena responderlo si hablamos de un fracaso deportivo que se repite semana a semana y año a año es para describir lo que pasa dentro de la cancha los equipos lo arman las comisiones directivas está claro que desde lo deportivo esta comisión directiva ha solucionado poco y nada de lo pésimo que había hecho la anterior algún que otro refuerzo que la pegaron isla rey y no mucho más y bueno si independiente de 28 equipos no pudo salir entre los 11 primeros por lo menos para entrar una sudamericana está claro que el fracaso de la dirigencia los dirigentes trajeron a Stilitano los dirigentes no le continuaron el contrato a Falcioni cuando le quedaban cinco meses los dirigentes trajeron a Sieniski está claro la crítica va ahí si hay un fracaso deportivo que vas a hacer vas a echar a 30 jugadores no vas a recriminarle al dirigente o que dé un paso al costado o que traiga alguien idóneo porque hoy independiente no tiene a nadie idóneo que maneje el fútbol la realidad es que no tiene a nadie que sepa de fútbol que haga un scouting que haga un laburo de base que tenga una estructura un manager secretario deportivo como quieran llamarlo entonces medio complicado que lleguen las buenas dependés de un técnico que le agarre la mano y te potencie juveniles o a los jugadores que ya tenés como hizo Tevez el semestre pasado y ahora no le está saliendo o dependés de un milagro lamentablemente los milagros pasan lejos por la puerta de este club Tolosa también es del club lo pagamos casi un palo verde sí, sí es del club porque pusimos un palo los chicos inferiores se vienen bancando todo el proceso es lo mismo pero no es lo mismo Pochi Moreno saludo desde Mar del Plata bueno un abrazo grande para que se me corrieron los mensajes para 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 perdón perdón porque se me actualizó acá acá recobré Ávila Omar Orlando hola Facu lo banco a Tevez pero ahora todo es de él se viene equivocando mucho el equipo salvo Isla Rey y Marcones no tiene jerarquía bueno pensás que después de este fracaso Tevez después de estas dos fechas dará un paso al costado y yo creo que es probable que eso pase Luna hasta cuándo es el préstamo y cuánto es la opción el préstamo es hasta fin de año la opción si no me equivoco es un millón y medio de dólares son todos unos muertos dice Darío que se vaya a Tevez dice Chevy Méndez Facu que más jugó saltita dice Sergio siempre parece los pibes los dieron todos a préstamos tienen que volver que más Facu yo pienso que tiene que empezar a usar a los pibes yo no podía creer que estábamos perdiendo y no presionaban hay jugadores que no le ponen ganas Tevez se va al final de la Copa de la Liga que más no hay una idea de juego al 9 no le llega nunca no era un proyecto esto como que si no clasifica se va no entiendo nada si bueno los proyectos en el fútbol argentino lamentablemente están atados a los resultados en Independiente y en cualquier club del país y bueno como Independiente hace rato que no se le dan los resultados es difícil que pueda tratar de tener un proyecto acá Facundo me dice ¿por qué sube el día? me parece un técnico ofensivo me parece un técnico moderno me parece un técnico que potencia un montón de juveniles me parece un tipo serio que se debe un desafío en un club grande que venga mal porque cuando Abel agarró a Racing Racing ya venía medio en levantada y él como que lo reconfirmó es un técnico que me gusta la verdad que me gustaría que tenga una oportunidad en Independiente pero nada es una opinión no es que lo tenga estudiado ni que esté en carpeta me preguntaron quién me gustaba y lo dije bueno Almeida me gusta mucho también pero bueno está en Grecia no va a venir de Grecia Independiente ¿qué más? ¿va a renovar Rey? bueno están en negociaciones todavía yo lo dije esto va para largo para mí tiene olor a novela pero desde el lado de Rey y desde el lado del club te dicen que son optimistas y que se puede llegar a dar esperemos que sea así Fedorco estuvo bien Chavo Aguilar igual tienen que traer un central bueno ¿qué más? Saltitas muy irregular acá me dice profesor Cocón según tu criterio ¿cuál es el peor dirigente de los que están ahora? jugátela que no pasa por jugársela o no es cuestión de decir lo que pienso no hay ningún problema y lo digo con mucho respeto yo creo que la función de presidente Grindetti no la está cumpliendo por eso es el peor dirigente de los que tenemos ahora porque en el día a día está Giovanni con sus aciertos y errores y la realidad es que Grindetti está muy poco en el club entonces el presidente tiene que estar tiene que estar no hay mucha vuelta no yo entiendo que se delegue que haya áreas de función que uno haga tal cosa y el otro haga la otra el presidente tiene que estar y me parece también que en el área de marketing se está laburando muy mal todo lo que es comunicación de marketing no el área de comunicación en sí el área de cómo comunica marketing las cosas en un gigante como independiente me parece que es algo que está en el debe también sin lugar a dudas habla de maestro Puch que es un medio pelo dice Silvio que discrepancias tenés con Noray no a ver para mí la gestión de Noray en independiente cuando fue vicepresidente en la primera parte del Moyanismo fue aceptable a buena el tema es que bueno después Noray se fue o lo fueron del club y a partir de ahí siempre tocó u opinó desde afuera no tengo muchas discrepancias en cuanto a la gestión porque repito para mí lo que hizo en el club fue aceptable a bueno el tema es que nunca volvió a rearmarse con alguna lista o con algún candidato como para volver entonces es medio complicado compararlo con alguien que hace años que está como por ejemplo no sé Ceoane Montaña otros dirigentes porque es medio injusto comparar a alguien que está hace 10 años dentro del club con alguien que estuvo 4 o 3 años y pico Claudio dice Facu el otro día le hicieron un reportaje a Tocali sí los chicos de la cuna al infierno lo hicieron y dijo que se rompe la cabeza porque no consiguen un 9 sí bueno es complicado qué pasó con el chico Tapero que se fue entre sombras a Chile bueno Tapero se fue no ha vuelto me parece que se fue a Guachipato si no me falla la memoria pero bueno el tema del centro delantero es algo a resolver porque independiente cuánto hace que nos saca un 9 de inferiores no te digo que la rompa que sea crack pero que más o menos esté ahí con cierta continuidad en un equipo titular yo la verdad que no me acuerdo espero que no se caiga el acuerdo con el América dice Marcelo yo a costa lo sacaría de la dupla central vamos a ver para quién fue el audio de Grindetti fue para un grupo de comisión directiva que tenían en Whatsapp es difícil que vuelva el Pato Rodríguez no difícil no no sé si si tendrán intenciones de irlo a buscar en la realidad bueno vamos a ver Tommy Franch mi amigo Tomás Franch hombre fuerte de rojo de pasión dice casi 200 personas conectadas el Paredón merece auspiciantes bueno sería hermoso no tener acá un banner con algún auspiciente por una docena de facturas lo pongo miren que viene flaca flaca la vaca si anda bien el Paredón es una marca registrada por eso muchos han adoptado este formato también está buenísimo pero bueno la gente la gente está acá confía en estar acá saludo desde Formosa yo lo banco a Tevez dice pero es muy terco le tengo fe para los partidos que quedan lo peor es que Facu no sabe parar a los jugadores Luciano Vera grande Facu ayer te saludé en Buró ahora Luciano no me quemé un amigo fui a ver una banda de cumbia con boliche de Quilmes y me saludó me reconoció así que un abrazo grande Luciano gracias por el saludo nos quedó pendiente la foto la próxima que nos crucemos metemos ahí fotito con un champancito como corresponde hola todo bien me mandas un saludo me llamo Lola bueno un beso grande para Lola que está prendida acá al Paredón trajimos refuerzos que son un espanto Sportler de Damián Pérez son dos suplentes de Arsenal como querés salir campeón si tenés que comprar camiones de agua para Domínico no es serio es verdad lo que dice Diego Gardonio está resfriado no no estoy resfriado alergia cambio de clima me da un poquito de alergia vamos a ver hay que mandarle un vinazo al Facha Falsioni para que nos dé una mano algo más que un vinito te va a pedir Julito pero bueno hay que meterle qué pensás que va a pasar cuál es el destino de Tevez yo creo que si no salen entre los cuatro primeros se va pero bueno vamos a ver qué cargo tiene Montaña me preguntan acá vicepresidente vamos a ver ponele que de pedo clasificamos nos agarra Godoy Cruz y nos liquidan diez minutos no hay chance de pelear jugando así en mi opinión los ciudadanos en montaña y tantos otros no renunciaron uno o dos años antes cuando supuestamente empezó la debacle y surgieron diferencias para evitar la cefalía coincido con vos todos los que nombraste para mí se fueron tarde y eso es una mancha y una crítica que les cabe sin lugar a duda cómo venís con los mosquitos bueno por el momento bien por suerte qué más vamos a ver qué más Claudia Mato Facio querido gracias por todo lo que nos dan la verdad triste por este presente no podemos levantar cabeza coincido con él y acá que pone la privatización es perder la condición de socios y no garantiza ningún triunfo deportivo estoy de acuerdo qué más si soy socio y voté no por los que ganaron porque me había informado y sabía quiénes eran voté por Rudecindo quien tampoco me gustaba pero sabía que no tenía chances de ganar dice Ricardo Rojo me alegro Ricardo que te hayas informado y asesorado antes de ir a votar ojalá todo el mundo te imite y lo digo de verdad no es una chicana hay que involucrarse más en la vida institucional independiente los que somos socios y socias y queremos que esto cambie porque hay muy poca militancia hay mucho reciclaje de apellidos y la verdad es que tenemos que tenemos que meternos más no hay otra no hay mucha vuelta bueno 53 minutos si no es el paredón más largo que hicimos en la historia pegan el palo pasa que hay mucha gente está está lindo está picante por fin vamos a ver qué más te salteaste la pregunta a propósito me dice Matizales voy a subir a buscar qué me preguntó Matizales porque hay tantos mensajes que alguno me puedo llegar a comer pero lo voy a buscar aguántenme porque cuando me mojan la oreja así es más fuerte que yo no lo puedo evitar dónde estará la pregunta de Matizales acá para quién fue el audio de Grindetti lo contesté de Mati para un grupo de whatsapp de la comisión directiva independiente son 32 en comisión directiva bueno tienen un grupo de whatsapp donde están los 32 y mandó el audio ahí no me salté la pregunta te la respondí amigo tranquilo el emperador nos rompe el culo el viernes y yo creo que también la verdad que Julito con la bronca que se fue con esta comisión directiva va a poner alma y vida para complicarnos Fabián dice saludo desde Quilmes Oeste la rotonda de Pasco acá cerquita de casa muy bien factura favorita alguna con crema pastelera me gusta la crema pastelera el paredón es el mejor programa del rojo bueno muchas gracias Franco Duré dice para vos clasificamos mira antes del partido con el Atlético Tucumán estaba convencido que íbamos a clasificar porque dije bueno a Tucumán le ganamos y con el envión nos metemos ahora que no le pudimos ganar al último para mí no clasificamos y es más no merece clasificar independiente eso es lo que más me duele que no merece clasificar porque hay equipos que lo están haciendo mejor independiente no merece clasificar pero bueno ¿cómo está el vestuario del rojo? ¿está unido o no? golpeado está golpeado el vestuario está golpeado ahora sí lo puedo decir con conocimiento de causa la verdad que está golpeado y no es para menos si no estuviese golpeado me preocuparía acá me preguntan ¿Rimbo o Punto Límite? no, Rimbo Rimbo tengo amigos ahí Fabián Monte Néstor Castañeda la Catedral de la Cumbia Santa Fecina muy bien saludo para el gran Omar de Felipe es un amigo un héroe un gran tipo sí, obvio un tipazo de verdad Leonardo Nani dice lo de los auspiciantes lo solucionamos rápido bueno ojalá Leo si me das una mano todo lo que pueda sumar bienvenido sea de verdad lo digo aunque sea un canje aunque sea lo que sea no por manguear no quiero ser tan marginal de estar pidiendo plata ni mucho menos pero viene muy complicado el asunto así que si ustedes conocen a alguien hincha al rojo que tenga algún comercio alguna empresa algo que quiera viralizarse acá en el paredón nosotros con cada vivo 2.500 3.000 personas sabemos que lo visitan y esto va creciendo así que no hay muchos medios partidarios que te aseguren esa cantidad de visita y estamos bien estamos firmes pero soy medio verde soy medio tímido con eso de salir a buscar publicidad y demás y bueno me cuesta un poquito pero bienvenido sea Leo y a cualquiera Matías Manuel Ferrari si quedamos afuera con Banfield ¿qué pasa con Tevez? mi opinión es que Tevez si no sale entre los 4 primeros se va los dirigentes no lo van a echar repito pero bueno vamos a ver siempre quedamos en hablar y lo dejamos ahí me dice Leo bueno Leo después escribime por alguna de mis redes sociales no sé si tendrás mi whatsapp no me acuerdo si te lo pasé y charlamos no hay ningún problema si privatizan no soy más del rojo no voy a hinchar por una empresa muy bien Leonardo Botini coincidimos en eso ¿qué te pareció que los médicos no se avivaron de sacar a Puch atrás del arco? me puso me puso muy nerviosa esa situación muy verde independiente muy verde yo entiendo la vorágine del partido el nerviosismo que capaz estaban pensando en otra cosa que estaban calientes que estaban enojados porque mirá vos que cagada que no podemos ganar y se te puede pasar pero qué verde qué verde qué verde independiente qué cosa de loco ¿qué opinás del audio de Grindet? y bueno ya lo comenté un verde Grindet y mandar ese audio totalmente innecesario todavía no aclaró a quién le pone pauta me gustaría que lo haga el presidente porque si no estamos todos dentro de una bolsa pero bueno el grupo Colónacepal Gustavo López es Guatemala y Guatemala peor pero me quedo con Gustavo López sin lugar a duda acá Santiago desde Caballito viendo el paredón gracias Santiago che seguimos 180 personas casi muy bien no me dan ganas de terminar estoy un poco cansado pero hay tanta gente prendida que me da cosa le metemos 10 minutitos más dale le metemos 10 minutitos más y cortamos y hacemos una hora y cuarto 124 likes che mañana me levanto 5 y media a la mañana por lo menos lleguemos a 150 likes denme una manito dale que eso después YouTube lo lo viraliza y hace que gire la rueda Marcón estuvo medio vendehumo dice Alejandro ¿cómo vamos a hacer para reforzarnos poscampeonato estando inhibidos? y no vamos a poder reforzarnos Matías a ver correctamente es podemos reforzarnos pero hasta que no paguemos la inhibición no podemos utilizar esos refuerzos que es lo mismo que no incorporarse pero bueno técnicamente es así los dirigentes bancan a TV o están esperando que se vaya públicamente te dicen que lo bancan yo creo que no la mayoría también lo banca pero mandan los resultados la realidad es esa Emiliano ¿por qué no pones en horizontal el paredón? porque no me deja él y como lo hago con el celular YouTube me entre comillas obliga a hacerlo así hay otros chicos que hacen vivos o mismo yo cuando grabo los videos para el canal lo hago desde la compu con la cámara web y ahí si me deja elegir pero los vivos me los me los hace hacer así ¿cómo está la cosa entre teves y sus ayudantes? bien que yo sepa bien ¿qué opinás de los dueños de Avellaneda que volvieron a apretarnos en la norte el otro día? un asco la verdad es un asco es un mal que independiente no puede solucionar lo puse en mis redes sociales para mí el club tiene que actuar de oficio sin lugar a duda tiene que ponerse a disposición de los organismos de seguridad entregar las filmaciones y meter derecho a admisión lo que pasa que como la barra responde al oficialismo es medio complicado que lo hagan pero es la solución que tendría que estar Marcones se tiene que poner firme con los árbitros no con los compañeros gracias Sebastián por tu like Leonardo dice que bajón en el nivel de algunos jugadores es verdad cuando comienza el próximo torneo bueno esto termina si no me equivoco todo el tema de los playoff y demás a fines de abril hay tres semanas de parate y ya arranca el torneo que viene que se juega cinco fechas para porque está la Copa América y los Juegos Olímpicos y después reanuda creo que en agosto es un choclo el calendario este año pero creo que es así habrá alguna forma de sacarle la 10 a Tolosa dicen acá bueno que pasó con lo recaudado en la noche del rey mal la prensa institucional la noche del rey desde el club te dicen que salió cero a cero que no hubo ganancia y no hubo pérdida que fue el evento en sí y nada más así que yo creo que lo tendrían que haber comunicado igual de manera oficial para bien o para mal porque los socios lo tienen que saber pero bueno desde el club dicen eso los jugadores le soltaban la mano a Tevez dice Miguel Aguirre ¿cómo está el plantel entre sí y con el DT? ¿peleados o en buena relación? yo lo que tengo es que es buena relación lo diría en caso de que sea lo contrario pero la verdad que no no hay grandes conflictos no es BKSS esto o no es en algún momento también como pasó con Pucineri el 14 de mayo empieza el próximo torneo dice Lidl Rojo muchas gracias por la información sabía que era principio de mayo pero no me acordaba la fecha Bebote estuvo en la noche del rey Bacapun en la noche del Siaca de Siacalúa no que yo sepa no a Marconi tampoco lo dejan hablar en ESPN Marconi debería llamarse a silencio porque él fue vicepresidente de esta gestión a ver llamarse a silencio que diga todo lo que sabe de última aparecer cuando la cosa va mal me parece poco ético si dice todo lo que sabe y opina desde su lugar de ex dirigente bienvenido sea es más tiene el canal mío a disposición para hacer un lado F y hablar de lo que quiera con total libertad pero opinar a veces sí a veces no me parece que no está bien los pibes del tren vamos los rojos dice Marcelo muy bien ¿cuáles son las principales deudas que tiene que afrontar Independiente? bueno está lo de Daivor está lo de Gastón Silva yo creo que más temprano que tarde también va a fallarse va a expedirse el tema de Gonzalo Verón y eso es lo principal acá a fin de año sí la noche del Rey 0 a 0 Leo como el equipo tal cual es cierto que hay una inhibición por un reclamo de Bation dice Claudio Reygada bueno estaba circulando eso sí estaba circulando que Bation estamos hablando ya de de cuántos años ¿no? de Bation una cosa increíble hay un reclamo que viene de arrastre ¿no? que lógicamente no es de esta comisión directiva pero sí veremos después si esto se oficializa o no pero es una buena pregunta que se le puede hacer a Maxi Walker de Legales para que nos pongan autos prometo que lo voy a hacer y mañana en mis redes sociales lo voy a comentar chau no te conviene hablar de privatización camino a luna Avellaneda sí no privatización no de mi parte no hola soy Sergio Ricati de Quilmes socio hace 31 años y me da por las bolas que no tenemos dirigentes como la gente bueno somos dos Sergio bienvenido al club ¿cómo va el caso Hidalgo? ¿avanzó en algo? o ya es un caso perdido mira Ariel perdón Paul Storm hoy te digo que es un caso perdido hoy de acá al 30 de junio hay chance de que se reflote faltan casi tres meses esperemos que llegue a buen puerto porque es una lástima que el pibe se vaya así pero hoy está complicadísimo Ángel Paredes dice para las entrevistas del lado sería una buena charla con Misil Santos bueno más para periodismo de periodistas ¿no? puede ser pero sí está bien al final lo de Cauterucho ¿qué onda? sigue judicializado hay que esperar que falle la justicia batió hace 200 años es para llorar sí la verdad que sí bueno gracias Omar Orlando por tus palabras ¿qué pasa con la renovación de Hidalgo? bueno lo dijimos recién lo de la renovación de Rey también lo contamos se sigue negociando va para largo pero desde el lado de Rey y desde el lado del club son optimistas en que esté todo bien ese Walker no estuvo en Racing o es hincha de Racing no ese es Paco Rivas Walker no es hincha independiente enfermo lo sé me consta ¿es cierto el rumor que los pibes inferiores que juegan bien no tienen chances de primera hasta que cambien el repre? no no me consta eso tampoco sé que algunos de los chicos sí cambiaron el representante por ejemplo Santi López porque el que tenía era bastante flojo más que nada por su relación con el chico no por el club pero no después los otros no qué mal nos salió el préstamo del Chaco Martínez dicen acá no se dan cuenta que así no va la cosa dice Julio César Veraldi no sé por qué lo dirá bueno una hora y siete minutos hacemos tres minutitos más le metemos un par de preguntas más y listo récord total esta vez sí 22 años haciendo sapo dice Julio me parece a mí otra vez vamos con Ricardo Rojo me parece a mí o varios periodistas se esmeran en decir que Espacio Palada Rojo tiene nuevos dueños cuando el mismo Bebote dijo en reportaje a Niembro que es de él y cobra alquiler no lo que es de él es el local y cobra alquiler porque es propietario pero el Espacio Palada Rojo lo administra otra gente él alquila la locación pero el que maneja el Espacio Palada Rojo es un empresario un privado qué 11 te gustaría poner en cancha dice Paul bueno ya no sé viste qué poner y qué no poner con lo que tenemos pero me parece que lo más lógico dentro de lo que tenemos es Rey en el Arco Isla Fedorco Lazo y Costa la mitad de la cancha yo pondría Saltita González con Marcones y el Tata Martínez o Neves ahí me parece que es medio parecido y arriba pondría Ruiz Puch y Luna ese sería mi equipo para jugar con Banfield pero bueno vamos a ver qué pasa qué opinás de Holland bueno ya más o menos lo dije no sería mi prioridad en caso que se vaya a Tevez gracias Mario por tus palabras dame una explicación por qué no privatizar así se la llevan así se la llevan los dirigentes bueno ya más o menos expliqué lo de privatizar el socio pierde su derecho a casi todo y tampoco te garantiza ningún tipo de éxito porque no es que es privatizar y vienen los títulos hay que mejorar y cambiar dentro de la regla de una asociación civil hay infinidad de clubes River River gana todo es un ASAD o es un club o una asociación civil tiene bueno dirigente vende bien está bien bien conformado en inferiores Boca que no gana nada internacionalmente pero a nivel local gana más o menos seguido es un ASAD o es una asociación civil no hay mucho misterio digamos ganan y pierden todos acá bueno desde Puerto Madryn mirá un abrazo grande mañana a qué hora te levantás cinco y media a la mañana complicado pero bueno me metí una siestita de una hora así que River más ¿qué me decís? no River más es un naming del estadio ¿qué tiene que ver con ser un ASAD? yo si independiente es una asociación civil y viene galletitas pepito y me pone veinte millones de dólares para que la cancha se llame pepitos libertadores de América lo acepto pero eso no significa ser un ASAD son cosas distintas Julio después bueno me hablás de Talleres y de Defensa ahí sí puede llegar a ser un ASAD en cubierta son dos ejemplos positivos Talleres no ganó nada no ganó nada Talleres jugó una final de Copa Argentina con Patronato y perdió Defensa y Justicia sí ganó mucho esa te la doy pero Talleres está ordenado tiene un equipazo juega Copa no ganó nada nada pero Defensa sí te la doy bueno gente una hora diez minutos les mando un abrazo grande gracias por estar recuerden darle like si lo ven tarde o si queda acá colgado en el canal si pueden recomendar el canal para que sumen seguidores estamos a cien de llegar a los cinco mil así que estaría bueno que antes de terminar el mes de abril ya lleguemos a cinco mil y encaramos la segunda mitad en realidad el segundo cuatrimestre del año con ese envión con esa fuerza mi otro canal si quieren seguir es la cumbia que me parió mi programa de cumbia el viernes voy a estar en Santa Fe porque me invitó una banda amiga a cubrir un evento así que no voy a poder estar en el partido con Banfield el video lo vamos a hacer igual seguramente el sábado al otro día pero lo voy a ver medio de reojo el partido después lo voy a ver en diferido bien para hacer el video así que bánquenme esta mini excepción solamente por esta fecha porque justo tengo ese viaje relámpago a Tierra Santa como le digo yo a la hermosa Santa Fe Capital gracias gente un abrazo hoy récord de gente y de tiempo chao chau